Hola, hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos ven hoy? Me encantaría que comenten aquí abajo de dónde son, de qué país o de qué lugar de la república, etc. Me da mucha curiosidad siempre saber desde dónde nos ven. Bueno, y el tema del día de hoy ha sido multisolicitado a través de Facebook y aquí mismo en los comentarios de YouTube y es... Me gusta alguien de la oficina o romances en la oficina. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, los romances en las oficinas son inevitables. Cualquier lugar al que vayas diario, en el que te vas a encontrar personas que te gusten, va a haber romances. Sea la universidad, sea el club, sea la oficina. O sea, de hecho es muy normal conocer a tu pareja en una oficina. Yo conocí a mi marido en un trabajo que tuvimos los dos. Así que sí, estoy a favor de los romances en la oficina, no tanto. Pero bueno, yo a mi marido sí lo conocí en un trabajo. Los romances en las oficinas tienen pros y contras. O sea, el pro es que es alguien que vas a ir conociendo poco a poco, que probablemente primero sea tu amigo, después eso se convierte en algo más. Pero para cuando se convierte en algo más, ya se conocieron. No es nada más salimos dos, tres veces y ya hubo besos y se convirtió en otra cosa y te quedas como entre amigos con derechos, etc. Cuando es alguien de la oficina que primero es tu amigo, es más fácil pasar de la amistad a una relación formal o de estarse conociendo aunque se gusten, pues los dos tendrán más cuidado en lo que van a hacer. Porque saben que se van a seguir viendo todos los días en el trabajo. Pero ahí viene la desventaja. Las relaciones, la mayoría, terminan. Y lo vas a tener que seguir viendo a diario y vas a tener que ser profesional. Hay quienes tienen esta situación con su jefe y ahí hay supra subordinación y a veces el jefe no es tan buena onda cuando ya terminó el romance. Entonces hay que tener en cuenta que eso va a tener consecuencias. Si las cosas no salen bien y tú necesitas mucho ese trabajo en particular y no va a ser fácil que te cambies o que encuentres otro, pues sí piénsalo dos veces porque no hay garantías de que las cosas van a salir bien. Pero yo sé que estos son como opiniones y consejos que les estoy dando y que a la hora que alguien te gusta te da igual el trabajo, piensas que todo va a salir bien y te la juegas y se acabó. Y sí, pues sí, mucha gente lo hace. Y también muchas relaciones de oficina terminan en matrimonio, como la mía. Mi esposo y yo un tiempo terminamos. Terminamos cinco meses y nos teníamos que ver las caras. No diario porque estábamos en diferentes edificios, pero sí de vez en cuando no era cómodo. Además, siempre que una relación es en una oficina o en un trabajo, sea cual sea, hay muchas opiniones alrededor, muchos chismes. La gente es muy envidiosa y cuando te ven feliz van a querer meter cizaña, le van a ir a decir a él una cosa, a ti otra. Entonces, si estás teniendo una relación en la oficina, no escuches opiniones ni buenas ni malas. O sea, persona que te venga a hablar de tu pareja, cámbiale el tema y si le tienes un poquito de confianza, dile que prefieres no hablar del tema y que aunque tengas esa relación, la relación es de la puerta para afuera. Y esa es otra. Mientras estés en la oficina, sé profesional y adentro de la oficina la relación es de trabajo. De la puerta para afuera, maravilloso que sean pareja, pero en la oficina hay que ser profesional y no estar como marcando territorio. Porque tanto hombres como mujeres, cuando tienen una relación en la oficina, a muchos y muchas les encanta andar marcando territorio y que todos se enteren que es mío o es mía. Y apapachos, besos, toques, roces o aparecerse de repente, eso no. No está bien. En la oficina hay que ser profesional. No hay que marcar territorio. Si confías en tu pareja, no tienes que marcar territorio. Y si no confías, mejor no estés con él o con ella. Dejando de lado los chismes, los comentarios, las opiniones de terceros, etc. Es inevitable que haya romances de oficina porque me preguntan, ¿y qué hago? ¿Me animo o no me animo? Pues eso sí depende de ti. ¿Qué piensas que pueda pasar? O sea, ves que sí es algo que se puede formalizar. Porque si ves que es una persona que nada más anda picando por todos lados, ni te metas en problemas y cuida tu trabajo. Si ves que es una persona seria con la que podrías llegar a algo, adelante. Y si se trata de una persona casada, por favor, por favor, no te metas en eso. O sea, no vale la pena. Estás en desventaja, te vas a quemar, todo el mundo se va a enterar y además puedes acabar sin trabajo. Ahí sí no vale la pena. Por ahí a veces les he dicho que el amor es de valientes porque sí se trata de tomar riesgos y el que no arriesga no gana. Entonces, si te gusta alguien de tu oficina y crees que puede salir bien, adelante. Pero si está casado o casada, no. O sea, ni al caso. De verdad no vale la pena porque no va a acabar bien. Aún si acaba bien y te quedas con esa persona, el resto de tu vida va a estar lleno de problemas por los hijos, por la expareja, por, o sea, de veras lo que mal empieza, mal acaba. Mejor a eso no entrarle. Bueno, este tema me ha sido solicitado todas las veces por mujeres. Nunca ha sido un hombre. Entonces, nada más les digo que sí. Porque también la otra duda es ¿cómo sé si le gusto? Si no sabes si le gustas, ni le muevas. Cuando le gustas a alguien se nota. Por tímido que sea, te das cuenta y se nota. Y si el hombre no está dando el primer paso para que esta situación se dé, debe ser porque a él también le da miedo que sea una situación en la oficina y no te corresponde quitarle ese miedo. Por algo lo tiene. A lo mejor no quiere un compromiso serio. A lo mejor le gusta a alguien más dentro o fuera de la oficina. Entonces, si eres mujer y tienes esta situación pero no sabes bien si le gustas o quieres dar tú el primer paso, no lo des. Más vale cuidar tu trabajo. Porque luego además hay muchos casos en los que la mujer se avienta, da el paso, le dice, el cuate se hace para atrás, no quiere y entonces ya la situación se vuelve rara y si me dioran amigos, dejan de ser amigos y ustedes se sienten mal. No, no vale la pena. Cuando alguien quiere algo contigo o le gustas lo suficiente, esa persona va a hacer un esfuerzo porque tú te enteres. Si no te has enterado de manera clara y tajante, es que no le gustas lo suficiente y que el interés no es tan grande. Entonces no vale la pena y síguete a donde se note que sí hay un interés. Espero que el tema les haya servido. Aquí están apareciendo mis redes sociales para que me sigan también allá, por favor, porque hay cosas que solamente digo por Twitter o por Facebook. Aquí abajo está el link para descargar el libro de Recuperarme a mi Ex por si no lo han hecho. Y también está el link a mi blog para que entren y se suscriban a mi lista de correos donde por la lista de correos luego les informo cosas o les mando posts o información que no comparto ni en YouTube ni en redes sociales. Entonces es importante que se suscriban aquí abajo a mi lista de correos en mi blog florenciadfis.com y les agradezco muchísimo que estén aquí, que me hayan ayudado a que el canal esté creciendo como está creciendo. No puedo creer que al día de hoy sean 57 mil suscriptores. Estoy muy contenta y les tengo planeado una sorpresa para cuando lleguemos a 60 mil. Ya les platicaré. Por lo pronto, por favor, comenten aquí abajo de qué país son. Muchas gracias.